Hola, muy buenos días a todos. Les habla Hugo de la Carrera, gerente de administración de activos de Viceinversiones, junto a Felipe Lavaborde, gerente de altos patrimonios. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Vice del día de hoy. Nos acompaña Sebastián Sensacua, nuestro gerente de economía y estrategia, quien estará a cargo de la exposición Visión de Mercados Globales y Local, donde nos comentará sobre las perspectivas económicas para este primer semestre de 2021 y nuestra visión por clase de activos y algunas recomendaciones. Durante la exposición pueden ir escribiendo en el chat sus preguntas para ir respondiéndolas junto a Sebastián. Al final de la presentación les vamos a mostrar un código QR para que lo puedan escanear y nos ayuden a contestar una breve encuesta. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones y así ir mejorando nuestro webinar. Bienvenido Sebastián, Felipe, los dejo con la presentación. Muchas gracias Hugo. Muy buenos días a todos. Buenos días Felipe. Agradecerles la presencia en este webinar de marzo. El primero que tenemos desde el punto de vista de estrategia para ustedes. Aquí queremos compartirles en el fondo nuestra visión para lo que está sucediendo este 2021 y cuáles son nuestras recomendaciones finalmente para sus portafolios, los portafolios que estamos recomendando para cada perfil de inversionista en esta coyuntura. Ahí Felipe me acompaña en esta oportunidad con el fin de ir discutiendo en el fondo las cosas que sigamos mencionando en esta presentación. Hola Felipe. Hola a todos. Bueno, primero partiendo con dar una pincelada respecto a lo que está sucediendo en el escenario internacional. Vemos que después de un 2020 muy golpeado, con actividades interrumpidas en varios frentes y paralización en algunas actividades muy importantes, el 2021 se empieza a perfilar como un escenario en donde empezamos a observar mejoras en algunas actividades económicas. Si se fijan en el gráfico de la izquierda, estamos observando en gran medida una recuperación bastante fuerte luego de un 2020 bien golpeado, de manera bien transversal desde el punto de vista de desempeño económico para este 2021. Destacamos en ese sentido regiones como la de Asia Emergente, en donde hay China principalmente en la que estaría impulsando el carro este 2021 en términos de recuperación. El año pasado fue una de las pocas economías que mostró un crecimiento o una variación positiva desde el punto de vista de actividad económica y para este año, perdón, las autoridades de ese país han fijado como piso mínimo de crecimiento para este 2021 de un 6 por ciento. Pero si se fijan, vemos que gran parte del resto de las economías también de ese bloque estaría mostrando un desempeño bien positivo para consolidar un crecimiento incluso superior a lo que estaría mostrando la principal economía de la región. En segundo lugar, también destacamos la economía estadounidense, que también en ese sentido estaría mostrando cifras muy positivas este año, a diferencia de lo que pasó el año pasado y muy influido también por los estímulos que se han ido aprobando en el último tiempo. Ya hace poco se inyectó en la economía o va a empezar a inyectarse un estímulo de casi 1.9 billones de dólares, o sea, millones de millones de dólares. En ese sentido, lo que da a entender que la escala de los estímulos en esta oportunidad está siendo mucho más alta de lo que fue, por ejemplo, en la última crisis subprime, ¿no es cierto?, del 2008-2009. A nivel general también se ve que otras economías siguen mostrando recuperación, pero aún así no logran volver a niveles de producción que observábamos, por ejemplo, antes de la pandemia, por lo que aún queda mucho trecho todavía por recorrer y en ese sentido creemos nosotros que el proceso de vacunación, que es lo que estamos observando en el gráfico de la derecha, debería ayudar en ese sentido. Destacamos economías como Estados Unidos y también nuestra economía. Chile ha sido un ejemplo desde el punto de vista de vacunación en el último tiempo. Ya llevamos casi 5 millones de vacunados en ese sentido, lo que permite en cierta medida ir viendo con mejores ojos posiblemente el segundo semestre en temas de reapertura. De corto plazo, claramente estamos con efectos bastante adversos en términos de contagio, lo que sí está poniendo ciertas restricciones y va a tener impacto sobre la actividad económica, pero vemos que en la medida que el proceso de vacunación, junto con los estímulos fiscales y monetarios que se están aplicando a nivel global, podríamos tener mejores desempeños hacia la segunda mitad del año y consolidar estas tasas de expansión que se están esperando para este año 2021. Dado que si damos un vistazo también a la economía chilena, vemos que obviamente de corto plazo seguimos observando presión en las cifras económicas. O sea, por ejemplo, el IMASEC de febrero, que está en el gráfico de la izquierda, está teniendo presión en el corto plazo, dado que tenemos también bases de comparación más exigentes en la primera mitad de este año, en el primer trimestre en particular, dado que los efectos de la pandemia recién comenzaron a resentir la actividad económica en este mes de marzo de 2020, en el mes de marzo del año pasado. Entonces, claramente en febrero vamos a tener cifras negativas posiblemente. En marzo también estamos anticipando un 3,3% de crecimiento para el IMASEC, pero vemos que dado lo que está sucediendo ahora en el margen, estamos entrando a cuarentena en nueve comunas de la región metropolitana hoy día, 28 a nivel nacional. Ya tenemos casi 108 comunas en fase 1, si se quiere explicar en el fondo el tema de cuarentena, lo que, según estimaciones de organismos académicos, en el fondo, podría llevar a afectar casi un 27% de la actividad económica, de la economía, en el corto plazo, a este cierre de las comunas, en el fondo que estamos experimentando. Entonces, claramente este 3,3% que estamos esperando para marzo puede tener cierta presión a la baja, pero sabemos que en la medida que esto se vaya recuperando, los contagios se vayan conteniendo, eventualmente podríamos tener mejores cifras hacia los trimestres sucesivos, los meses sucesivos. Y por eso, más bien estamos manteniendo todavía nuestra estimación de PIB para este año 2021 en la economía chilena en torno a un 5,2%, que es levemente superior a lo que está estimando el Ministerio de Hacienda. El gobierno está apuntando más bien a un crecimiento de 5%, que consideramos más bien como el piso que se está viendo en términos de expectativas, porque si uno ve a lo mejor otros bancos de la plaza o organismos internacionales, en el fondo, las estimaciones están claramente más altas, viendo que en el fondo un precio del cobre más alto, estímulos fiscales y monetarios también en Chile y el proceso de vacunación deberían transmitirse en cifras más altas. Pero tenemos en cuenta de que aún estamos con una pandemia que hay que convivir casos en el fondo que siguen sin tener un control total en el fondo. Entonces, claramente eso puede seguir presionando lo mejor estas cifras de corto plazo y llevar a revisiones eventualmente a los más optimistas, posiblemente en temas de crecimiento. Pero aún así, consolidamos una cifra bien positiva, lo que estamos viendo para este año y también para el próximo. Otros elementos también que siguen suscitando atención es lo que viene en un mes más en materia política. Tenemos elecciones de alcaldes y concejales y también lo que también es bastante importante lo que sucede en materia de constituyentes, ¿no es cierto?, para los que van a conformar esta asamblea que va a escribir nuestra nueva constitución. Sabemos que la oposición va bastante atomizada en términos de listas, lo que desde un punto de vista electoral puede ser favorable, si se quiere ver en ese sentido, porque ahí ya podemos ver que cada lista tiene una tendencia bien definida o una tendencia bien clara. Distinto es si veamos una oposición muy unida desde el punto de vista de listas que no permita al electorado poder distinguir mucho las posturas en ese sentido. Entonces, a lo mejor, desde ese punto de vista, tenemos a lo mejor un escenario menos negativo por ese lado. La diferencia es lo que está en el oficialismo, en donde hay una lista unificada también, que eso también favorece a lo mejor las posturas por ese lado. Entonces, es algo que es importante, que puede generar un punto de inflexión en las expectativas hacia el segundo semestre, que puede ser más positivo o a lo mejor afectar estas cifras que estamos esperando para el año. Es un hito importante para nuestra economía que vamos a estar monitoreando hacia las próximas semanas. Y desde el punto de vista de inflación, que vamos a comenzar también más adelante en la presentación, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional, estamos viendo que hay una mayor presión sobre los precios de la economía. Estamos viendo que de corto plazo, por ejemplo, estamos viendo un IPC para el mes de marzo en torno a un 0,5%. Y para los meses sucesivos, también estamos anticipando variaciones positivas. Y si vemos ese acumulado en el consolidado, cómo eso va construyendo una inflación anual de los últimos 12 meses, claramente la trayectoria está siendo al alza. Teniendo en cuenta que tenemos bases de comparación también menos exigentes en este indicador, viendo que también el INE, si se acuerdan, el año pasado tuvo muchas dificultades para levantar precios, ir a las ferias, a consultar precios, ir a los distintos lugares debido a las restricciones sanitarias. Entonces, eso claramente llevó a que la inflación el año pasado a lo mejor artificialmente estuviera baja también. Lo que ahora, con un proceso más de reapertura y de poder levantar los precios, ir a las ferias, ir a los distintos comercios, etcétera, para poder tener un sondeo de cómo está el pulso de la inflación. Ahora sí, obviamente, estamos teniendo un efecto un poquito más fuerte. Y eso nos lleva a esperar que de corto plazo a lo mejor la inflación en términos anuales pueda ir alcanzando el 4% en algunos meses más, posiblemente a mitad de este año. Y en ese sentido, vemos que eso también puede tener consecuencias, si se quiere ver, para las decisiones de inversión en renta fija nacional. Esto creemos que es muy importante, dado que vemos una inflación que es positiva a los próximos meses. Y para el año, estamos anticipando todavía una inflación en torno al, dentro del rango meta del Banco Central, en un 3,5%. Lo que es entender de que a lo mejor estamos teniendo una mayor presión en los precios de corto plazo, por lo que estamos mencionando, bases de comparación, por las restricciones sanitarias, también porque estamos teniendo bastante presión en temas de inventarios en las compañías. Hay mucha estrechez en los inventarios y eso está generando lo mejor de que haya escasez en algunos productos. Y dado que hemos tenido transferencias directas por parte del Estado hacia los consumidores, hacia los hogares, eso está generando una presión de demanda sobre la economía. Entonces, eso naturalmente puede generar alguna presión en algunos precios de la economía de corto plazo. Pero en la medida que eso se vaya diluyendo, como la actividad se vaya restableciendo, últimamente estamos teniendo cifras más positivas por el lado de importaciones, por ejemplo, en este mes de marzo, de cifras que no se observaban desde el año 2018, por ejemplo, en términos de importaciones. Eso está dando a entender de que las compañías están reaccionando a esta situación de mayor estrechez de inventario y eventualmente podamos tener una normalización ya más adelante en el 2021. Lo que nos lleva a esperar de que la inflación empiece a desacelerarse eventualmente de esas tasas del 4% anual en algún momento de este año, hacia el 3,5 fines de 2021. El punto de vista de tipo de cambio y también sin olvidar también que este escenario que estamos planteando hoy día está llevando también al Banco Central a mantener todavía sus políticas expansivas. O sea, generar un soporte sobre la actividad económica manteniendo las condiciones de financiamiento. O sea, cómo en el fondo las instituciones financieras se prestan dinero entre ellas y eso cómo se transmite hacia el resto de la economía se mantenga todavía en niveles bastante holgados. Y con eso en mente, viendo este escenario de inflación, este escenario también económico para el 2021, cómo se puede comportar el tipo de cambio en ese sentido para este año. Vemos que naturalmente el tipo de cambio en términos reales, o sea, el tipo de cambio dólar-peso, por ejemplo, descontando todos los factores de inflación local e internacional, tiene una evolución bastante estrecha con el desempeño de la economía, si se fijan en el gráfico de la izquierda en el fondo, ¿ya? Entonces, viendo ese escenario de recuperación que estamos planteando, que es la línea roja en el fondo segmentada hacia adelante en términos de IMASEC, naturalmente podríamos ver de que el tipo de cambio lo vaya acompañando desde el punto de vista de apreciación, ¿ya? Y ahí en el fondo, en ese sentido, estamos viendo de que hay un rango bastante definido, creemos nosotros, para el tipo de cambio local desde ese punto de vista, ¿ya? Viendo que si el tipo de cambio en términos reales transita nuevamente a su promedio histórico, que es en torno a los 94,5 puntos, o si se mantiene en torno a una desviación estándar por sobre ese promedio que está cerca de los 100 puntos. Hoy día, si se fijan, estamos más bien en torno a ese nivel, ¿ya? En torno a los 100 puntos, en ese sentido. Lo que es consistente, creemos nosotros desde el punto de vista fundamental, con un tipo de cambio ajustando también por las paridades internacionales, inflación, etcétera, en torno a 730. Hoy día el tipo de cambio está cotizado en torno a 726, con volatilidad de corto plazo, obviamente sujeto a las noticias que estamos teniendo en el frente internacional, pero creemos que en ese sentido estaría bien justificado el nivel que estamos observando hoy día, dado cómo está evolucionando la economía y está próximo a ese nivel fundamental que mencionamos en torno a los 730, ¿ya? Y si vemos que esto empieza a ir mejorando en ese sentido, en términos de desempeño económico, podríamos ir transitando niveles más bajos y ahí vemos que el nivel fundamental definido por ese, por nuestro tipo de cambio real en función de la economía, podrían ser niveles cercanos a los 690, ¿ya? Entonces eso creemos que desde el punto de vista de decisiones de inversión es bastante relevante, ¿ya? Más que queremos apuntarle a un nivel final, puntual, a un punto en ese sentido de aquí a fin de año, creemos que hace mucho más sentido tomar decisiones de inversión en base a niveles que estemos observando en el tipo de cambio que sean consistentes con el desempeño de la economía para tomar alguna decisión de inversión o decisiones en otros ámbitos también, ¿ya? Vemos en ese sentido que niveles de tipo de cambio superiores a 730, por ejemplo, viendo que se respeta este escenario y estamos en lo correcto, o sea que vemos que hay una recuperación económica hacia adelante, etcétera, deberíamos tomar decisiones de inversión de venta, a lo mejor, de dólares en el mercado, dando a entender de que el nivel fundamental debería ir respetándose de mediano plazo y el tipo de cambio nuevamente se pueda reinstalar bajo los 630 o en torno a ese nivel, ¿ya? La situación contraria, claramente, si estamos más abajo, ¿ya? Por eventos a lo mejor de mayor apetito por riesgo, de alza en los precios de commodity de manera transitoria, podríamos llegar a niveles cercanos a los 690, que han sido los mínimos o niveles cercanos los mínimos que hemos tenido en algunos momentos de este año, ¿ah? Y ahí vimos que se ha dado poder o fuerza compradora de dólares en el corto plazo y el tipo de cambio ha tendido a recuperar. O sea, también lo que ha pasado en el transcurso de este año nos da, en cierta medida, la razón en ese sentido con este rango. Y si estamos en lo correcto, como les digo, insisto, en este desempeño económico, podríamos ver de que el tipo de cambio se siga moviendo al interior de este rango durante el transcurso de este año y, eventualmente, si es que se revalúa la situación económica y vemos nuevos escenarios para la paridad en términos reales, ir corrigiendo este rango en un sentido alcista o bajista, dependiendo, obviamente, cómo esté evolucionando este escenario base, ¿ah? Pero vemos que en ese sentido este rango está bastante definido y que se podría respetar desde el punto de vista de 2021. Niveles sobre 730, consideramos a lo mejor prudente ir tomando posiciones vendedoras en dólares para inversionistas que son muy activos también en moneda. La situación contraria, si es que nos acercamos más a los 690, dando a entender de que a lo mejor eso es un nivel ya de compra, posiblemente, de divisas en el mercado. Aquí, pasando un poquito más al desempeño de los mercados, mi disculpa si es que se ve muy, muy, muy chico. Voy a tratar de ser lo más explicativo posible respecto a esta tabla. Hemos visto de que se ha dado bastante transición, una transición bien importante respecto de qué cosas que estaban mostrando un mejor desempeño hace un año atrás en relación a lo que está pasando hoy día, ¿ah? Si nos fijamos, por ejemplo, los activos que mostraron mejor desempeño en marzo del año pasado, por ejemplo, veíamos activos como la renta fija, tanto local como internacional, con muy buenos desempeños relativo al resto de los otros activos. El oro también mostró un desempeño bastante resiliente en marzo de 2020, ¿ya? A diferencia de los activos de mayor riesgo, como las acciones, por ejemplo, con caídas importantes del 9%, en ese mes en particular, los commodities también en la misma magnitud, mercados emergentes también mostrando caídas del 12% y la bolsa local en el último lugar en ese mes puntualmente con una caída casi del 15%, ¿ah? Pero en la medida que fuimos transitando durante el transcurso de ese año, y ahora estamos ya en el 2021, se empezó a dar cierta transición en los activos desde el punto de vista de desempeño. Y ahora, si se fijan ahora, en el transcurso de este año, lo que ha ido mostrando mejor desempeño han sido las materias primas, con avances consolidados promedio durante los últimos, durante los últimos tres meses, en torno al 3-4%, mercados emergentes también en cierta medida durante el primer mes del año también con variaciones bastante positivas y un activo que también estuvo muy dejado de lado durante mucho tiempo, la bolsa local, que empezó a mostrar también dinámicas bastante favorables en el transcurso de este año. Ha consolidado variaciones ya de dos dígitos posiblemente consolidado este 2021, lo que llevamos del año. Y mientras, en la otra esquina, en el otro lado, desde el punto de vista de performance, lo que hemos visto es que los activos que fueron más resilientes o más estables durante el año pasado en efectos de pandemia, como la renta fija, como también el oro, en cierta medida, están más rezagados desde el punto de vista de retorno. Eso no está dando a entender que hay un cambio en el sentimiento del inversionista respecto a lo que era el año pasado de lo que es ahora. Estamos viendo lo mejor de que los inversionistas están tomando más riesgo eventualmente este año 2021, pensando en que este año se consolida una recuperación económica y, por lo general, la norma es que los mercados financieros tienden a anticiparse, obviamente, a estos movimientos en los datos económicos duros. En lo que pasa en la data económica en general. Entonces, esto es importante de distinguir, ver que en el fondo se está dando esa dinámica y vamos a ver si es que eso finalmente continúa para los próximos meses. Dado que se han instalado importantes temas que creemos que son importantes a comentar en este webinar, que creemos les va a entregar bastante información para ver si es que estos movimientos que empezamos a observar en el comienzo de este año se van extendiendo. Uno de los temas que también está teniendo mayor relevancia últimamente es lo que está pasando con las materias primas, ¿no es cierto? Estamos viendo que materias primas como el cobre, materias primas como el petróleo también, están teniendo movimientos al alza de manera bastante importante luego de una presión significativa el año pasado. Recordemos que el petróleo, por ejemplo, el mercado de derivados del petróleo, o sea, por ejemplo, donde ahí especulan principalmente algunos inversionistas, tiene un componente especulativo muy alto y un componente financiero bastante relevante. Llegamos a precios negativos en algún momento de este año 2020, que recién pasó, ¿no? Dado que estábamos en una coyuntura de exceso de oferta, exceso de inventarios en ese mercado en particular y había un componente financiero muy alto especulativo que no se quería quedar con estos barriles de petróleo, que no les sirven para nada porque en el fondo no son productores, no son refinadores y más bien estaban en un momento especulando con el precio y quedaron con exceso de estos contratos que tuvieron que salir a liquidar en el mercado y eso llevó a que los precios estuvieran en niveles negativos el año pasado. Hoy día estamos observando una situación completamente distinta con precios del petróleo subiendo de manera bastante importante y instalando sobre los 60 dólares el barril y el cobre también bastante notable. El movimiento que ha tenido últimamente al alza y que ya estamos sobre los cuatro dólares la libra. Creemos que hay componentes tanto del mercado puntualmente que están de oferta y demanda de estos commodities físicos como también componentes financieros que están explicando este nivel de precio. Uno, el primer componente, como les mencionaba, el componente de demanda y oferta, destaca mucho que en el mercado del cobre, por ejemplo, estamos observando déficits en el mercado. O sea que hay niveles de inventarios bastante bajos en las distintas bolsas de metales y eso se está complementando también con una producción que no ha tenido un catch up o una recuperación en base a lo que está pasando en términos de demanda. China, por ejemplo, durante los últimos trimestres ha sido bastante agresivo en demandar cobre, muy apoyado obviamente por los estímulos que ha efectuado sobre su economía y eso a lo mejor está justificando que en esta situación de inventarios y también estrechez en la producción con una demanda que se ha mantenido resiliente últimamente, permitamos niveles más altos en este commodity en particular. Lo que pasa en el petróleo, por ejemplo, tiene que ver más bien con el control que está teniendo la oferta. La OPEC está teniendo bastante injerencia en la dinámica de los precios de corto plazo en ese sentido. Entonces, eso es lo que está explicando ahora último la variación de estos commodities junto a un dólar que se ha ido depreciando de manera bastante importante. Eso también creemos que explica parte de este movimiento al alza en los precios y que tiene consecuencias a lo mejor en ciertas métricas, por ejemplo, de inflación que vamos a comentar más adelante en la presentación. Los commodities al alza a lo mejor es un viento de cola, creemos nosotros, para los mercados emergentes, dado obviamente el componente de producción que tienen estas economías de esas materias primas, que es un componente de las exportaciones bastante importante. También hay un vínculo desde el punto de vista fiscal con estas materias primas, o sea, lo que pasa en Chile con el cobre, lo que pasa en Brasil con el petróleo, en México la misma historia. Colombia, por ejemplo, también tenemos en el fondo dinámicas por el lado de cómo afectan las cuentas públicas la evolución de las materias primas, por lo que en ese sentido a lo mejor la evolución que están teniendo puede generar un impulso sobre la región, sumado también a un dólar que se mantenga débil desde el punto de vista transversal con distintas monedas del mundo. Y por otro lado, tenemos aquí el oro, por ejemplo, una materia que en el fondo tiene valor intrínseco, que tiene una dinámica bastante estrecha con la evolución de las tasas de interés. Y en ese sentido vemos que los niveles de tasa que estamos teniendo hoy día justificarían plenamente los niveles de precio del oro que estamos teniendo hoy día. Así que las tasas de interés reales, estas son las tasas de interés en Estados Unidos, descontando los factores de inflación, están en niveles negativos hoy día. Eso creemos que le entrega cierto soporte al precio del oro de corto plazo. Vemos que los 1.700 dólares la onza podrían ser un piso importante para este commodity en particular, en la medida de que las tasas de interés se mantengan a los niveles actuales desde el punto de vista de tasas reales. Estamos viendo que las tasas últimamente también están mostrando mayor volatilidad, pero las tasas desde el punto de vista reales, descontando la inflación, se han mantenido más bien bastante negativas últimamente. Entonces, eso a lo mejor puede seguir entregando cierto soporte sobre el precio del oro de corto plazo, aunque ahora último no es un commodity o un activo, mejor dicho, favorito por los inversionistas, teniendo en cuenta de que estamos con mayor apetito por riesgo por lo que está pasando en el gráfico de la izquierda. Entonces, vinculando lo que está pasando con los commodities, ¿qué está pasando con la inflación? Estamos viendo que las materias primas están teniendo movimientos al alza de manera bastante importante y de forma transversal. Y eso las compañías en cierta medida lo están percibiendo. Si se fijan en la izquierda, estamos viendo que, por ejemplo, los precios de commodities a nivel agregado, que es la línea roja, ha tenido un impulso bastante agresivo de corto plazo al alza. En el fondo, dando a entender de que esta evolución de los commodities está siendo bastante transversal y las compañías desde el punto de vista de percepción, en el fondo que son las otras líneas del gráfico de la izquierda, nos muestra que en el fondo las compañías están percibiendo que esa variación al alza en precios de commodities está generando presiones en los costos. O sea, los costos de los insumos están siendo más altos. Hay escasez incluso en algunos insumos. Basta con ver lo que está pasando en la industria automotriz, por ejemplo, que es bastante emblemático lo que está pasando en ese sentido en la materia de los semiconductores, que es donde estamos teniendo bastante estrecheza en la producción de corto plazo. A lo mejor en parte incidió por commodities, en parte incidió por restricciones sanitarias, ¿no es cierto?, que está llevando, por ejemplo, a que la industria automotriz empiece a suspender algunas líneas de producción en algunas regiones del mundo. Hemos visto casos, por ejemplo, en Volkswagen, etcétera. Entonces, está asociado eso un poco también tanto a la escasez de materia prima como también al alza que hemos tenido en algunos precios. Y eso a lo mejor está explicando también este movimiento que hemos tenido en la inflación de corto plazo, no solamente en Chile, sino también en el resto del mundo. En Estados Unidos, lo que se está esperando para este año, viendo esta presión que estamos teniendo en las materias primas. Pero hay que ver si es que esto finalmente es algo persistente o es algo que más bien debería tender a ir disipándose en el transcurso de este año. Nosotros estamos más bien en la segunda posición, o sea, que esto más bien debería ser algo transitorio. Ya estamos teniendo ciertas noticias positivas del punto de vista de normalización de inventarios en algunas regiones. En el caso de Chile, por ejemplo, que comentamos anteriormente con las cifras de importaciones que hemos tenido durante este mes de marzo, por lo menos en la primera quincena. Y en el fondo también tener en cuenta de que desde el punto de vista de recuperación económica, que es el gráfico de la derecha, aún tenemos mucha capacidad ociosa, mucha holgura de capacidad en algunas regiones. Y eso en el fondo puede restar presión sobre la evolución de los precios de aquí para adelante. China recién sería la primera economía, si nos fijamos en el gráfico de la derecha, que ya hacia el segundo trimestre de este año posiblemente ya estaría sobre los niveles de 2019 en términos de producción, en términos de PIB. Y ya eventualmente en los trimestres sucesivos continuar su trayectoria de expansión. Mientras que por el resto del mundo, lo que está pasando en mercados emergentes ex-China, en las economías desarrolladas, recién, perdón, China el año pasado, en el fondo empezó ya a cerrar sus holguras de capacidad. Este año recién las economías emergentes y las economías desarrolladas, recién hacia el segundo trimestre, tercer trimestre, podríamos empezar ya a llegar recién a niveles similares que teníamos de producción antes de la pandemia. Entonces eso también nos dice de que todavía existe mucha capacidad ociosa en estas economías puntualmente. Lo que creemos podría empezar a restar presión sobre la inflación de mediano plazo. Y creemos que los bancos centrales finalmente durante estos últimos días nos han venido dando la razón. Dado que ayer la Reserva Federal, por ejemplo, mencionó de que todavía existe mucha capacidad ociosa en la economía estadounidense. El mercado laboral todavía no se ha recuperado o mostrado una robustez consistente. Vemos que las peticiones de seguro de desempleo todavía en Estados Unidos siguen bastante altas. Entonces eso claramente refleja de que la situación del mercado laboral en el mundo todavía no está completamente recuperado o robusta. Entonces en ese sentido vemos que la inflación posiblemente de corto plazo está teniendo un impulso puntual y eventualmente podría ir retrocediendo hacia los próximos trimestres y ser más consistente con la meta que tienen los bancos centrales a nivel global en sus distintas métricas. El tercer tema que está muy vinculado con lo que mencionamos anteriormente, lo que está pasando con la alza de los commodities, la inflación, tasas de interés. Estamos viendo que las tasas de interés a nivel global están teniendo movimientos al alza. Eso ha sido negativo para el desempeño de los activos de renta fija. Si lo queremos ver así, de mejor clasificación de riesgo que son mucho más sensibles en términos de rentabilidad con lo que pasa con las tasas de interés. Y aquí claramente algunos inversionistas se han puesto un poquito más nerviosos respecto a este movimiento de las alzas de tasa. Pero creemos que es importante entender si este movimiento está siendo bueno o malo para las acciones en ese sentido. Y para eso hay que ver qué es lo que está detrás de este movimiento al alza de las tasas de interés. Aquí estamos viendo en el gráfico de la izquierda, por ejemplo, cómo ha sido el cambio en la tasa de interés de bonos del Tesoro de Estados Unidos, por ejemplo, a 10 años y la tasa de bonos de gobierno de Chile a 10 años en pesos, desde el comienzo de este año a la fecha. Obviamente sin contar los movimientos de esta última semana, pero en el fondo igual ilustrar que hemos tenido movimientos al alza en las tasas de interés en ambas economías y que es transversal en el mundo. Pero las razones que han estado detrás de ese movimiento en las tasas nominales en pesos en Chile, en dólares en Estados Unidos, tiene que ver mucho con las tasas reales. O sea, las tasas en UEF, por ejemplo, en Chile o las tasas que descuentan la inflación en Estados Unidos y que responden mucho más a un escenario económico de recuperación en ese sentido para la actividad económica. Distinto es si es que el mayor componente en estas alzas de tasas en dólares y en pesos, insisto, es lo que pasa con las expectativas de inflación, que no podemos negar que han aumentado, sí, efectivamente han aumentado, pero no son el principal componente detrás de esta alza en las tasas. Ahí creemos que es importante tener esa distinción porque si vemos que este componente inflacionario es lo principal en el movimiento al alza en las tasas, creemos que es motivo de mucha preocupación para los inversionistas, sobre todo los que están invertidos en los mercados de mayor riesgo, porque eso puede llevar a que los bancos centrales, desde el punto de vista de política monetaria, viendo que la inflación es lo que está contribuyendo mayormente al alza de las tasas de interés, empiecen a señalar retiros en sus estímulos o empezar a subir sus tasas de interés, incrementar el costo de financiamiento para tratar de frenar esta presión que se está dando en las expectativas de inflación. Y eso sabemos que tiene consecuencias sobre la actividad económica con cierto rezago. No actúan inmediatamente, pero sabemos que cuando los bancos centrales empiezan a subir las tasas de interés, la actividad económica en los próximos trimestres ya se empieza a enfriar y eventualmente eso puede complicar este proceso de recuperación que estamos evidenciando. Y vemos que en el fondo el principal componente están siendo las tasas reales que están obedeciendo una mejor perspectiva económica. Entonces eso vemos que a lo mejor está siendo positivo eventualmente o tolerable, mejor dicho, para las acciones en un contexto más largo de tiempo. Vemos en ese sentido que a lo mejor este movimiento que está detrás de la tasas de interés, si está generando algunos movimientos en algunos activos de renta variable, algunos activos accionarios que vamos a comentar más adelante, pero en otros todavía están siendo bastante favorables porque está obedeciendo principalmente un contexto de recuperación económica. Y vemos que muy ligado a lo anterior es que los bancos centrales no han reaccionado con este movimiento en las tasas de interés de manera muy agresiva, sino más bien han seguido manteniendo sus sesgos altamente expansivos. Aquí vemos que las expectativas, por ejemplo, que tiene el mercado para las tasas de interés de política monetaria. En Chile y Estados Unidos, por ejemplo, para los próximos dos años, esto obviamente se va moviendo en el tiempo. O sea, por ejemplo, aquí lo que estábamos pensando en mayo de 2019 era cómo iba a estar la tasa de política monetaria en dos años más. Aquí lo que se está viendo es que, por ejemplo, ahora en marzo de 2021, en dos años más, por ejemplo, en el caso de Chile, se está esperando que la tasa de política monetaria del 0,5% que está hoy día empiece a llegar ya casi al 1%, o sea, hacia finales del 2023 más o menos, o mediados del 2023. Mientras que en el caso de Estados Unidos todavía se ve que la tasa se mantendría en su piso de 0,25% en los próximos dos años. O sea, vemos que desde el punto de vista de política monetaria, los bancos centrales posiblemente, o el mercado asume, no van a reaccionar de manera agresiva con estas alzas de tasa y que van a dejar a lo mejor de que estos movimientos puedan continuar si es que siguen siendo explicados, insisto, por el movimiento de las tasas reales. Porque eso, en el fondo, está más bien asociado con un contexto de recuperación económica y mejores perspectivas hacia adelante. Pero no podemos ignorar que las tasas de interés, como se están comportando hoy día, sí están introduciendo algo de volatilidad en algunos activos de renta variable, en algunos activos de mercados accionarios. Principalmente lo que está pasando por el lado de las acciones del sector tecnología, que son acciones que, en el fondo, son muy intensivas en crecimiento, que tienen una expectativa de crecimiento de utilidades bastante agresiva para los próximos meses, pero que también son muy intensivas en inversión, en cómo financian esos proyectos, etc. Entonces, claramente la tasa de interés es mucho más importante para el desempeño de estos sectores en relación a otros sectores más cíclicos, que se comportan mejor con la recuperación de la economía y que son menos sensibles al contexto de tasa. Y aquí vemos que en el gráfico de la izquierda hay una distinción bastante clara en ese sentido por el lado de qué sectores son más sensibles al movimiento de las tasas de interés y que hemos sido testigos, a lo mejor, de ese comportamiento. Las acciones tecnológicas, por ejemplo, sí han tenido mayor presión de corto plazo por el movimiento de las tasas de interés, ¿ya? No así las acciones más cíclicas o que se conocen como acciones value, que en el fondo son acciones de empresas que tienen flujos de caja estables en el tiempo, dividendos que son bastante atractivos también en esas métricas y que desde el punto de vista de valorización, lo que nosotros estamos pagando en términos de utilidades por la rentabilidad que podemos tener en el futuro, están en niveles más bajos, o sea, son más atractivas. Eso no necesariamente es un indicativo de que estas acciones puedan tener un desempeño sobresaliente de manera secular, sino que también, en el fondo, eso tiene que venir acompañado de un contexto. No solamente uno compra por valorizaciones bajas, sino también porque el contexto acompaña también al desempeño de esas compañías. Y hoy día creemos que está siendo en parte el caso. Estamos viendo que hay un contexto de recuperación económica a nivel global. Las utilidades de estas empresas también deberían tender a recuperarse, por lo que en ese sentido estamos teniendo contexto y valorizaciones para el desempeño de acciones cíclicas más positivo este año. Y eso es lo que está llevando eventualmente a algunos inversionistas a ir mirando otras regiones del mundo, más allá de Estados Unidos, viendo la composición de sus mercados, cómo están compuestas estas en términos de sectores y cuáles son las que tienen mayor peso de sectores cíclicos. Y acá vemos que, mientras nos vamos viendo en el gráfico de la derecha, Latinoamérica, Reino Unido, Europa, Japón, en general, casi todas las regiones del mundo, salvo Estados Unidos, tienen pesos bastante relevantes, a lo mejor, de acciones cíclicas. Y eso posiblemente está generando rotación por parte de inversionistas hacia este tipo de regiones en particular. Mientras que el sector tecnología está siendo más presionado de corto plazo. Esto no quiere decir, creemos nosotros, de que necesariamente veamos caídas importantes en las acciones tecnológicas de aquí para adelante. Sino más bien creemos que es importante entender que en el desempeño relativo entre ambos tipos de activos, acciones growth, por ejemplo, tecnología, y acciones value cíclicas, posiblemente la coyuntura, el contexto que estamos teniendo hoy día, favorezca más a estas últimas. Entonces, por eso vemos que, a lo mejor, hace sentido hacer esta rotación en la renta variable internacional, de salir un poco de Estados Unidos. Creemos que todavía hace sentido tener posiciones en Estados Unidos en la renta variable internacional, porque es un mercado con sólidos fundamentos, con buenas perspectivas económicas. También tiene acciones cíclicas en sus índices accionarios. Y también hay que tener en cuenta que, queramos lo o no, la pandemia introdujo cambios importantes en el comportamiento de los agentes. Y aquí el sector tecnología tiene un perfil de largo plazo en ese sentido para esos cambios. Creemos que los cambios llegaron para quedarse. Ya los consumidores están teniendo distintos hábitos de consumo. Ya no van a la tienda física, por ejemplo, a comprar sus productos, sino también ahora se atienden online. Los servicios financieros también están teniendo cambios bastante sustanciales. El contenido digital, por ejemplo, etcétera. Los data centers, todo ese tema, creemos que va a generar cambios seculares en ese sentido. Todo lo que pasa con la electromovilidad también va a ser muy importante el cambio climático. Entonces, vemos que desde el punto de vista de largo plazo secular, hace sentido todavía tener acciones tecnológicas en un portafolio de renta variable. Pero claramente ya no es el activo favorito dentro de esta clase de activo, sino más bien hay que ir buscando mayor diversificación y mayor exposición, a lo mejor a sectores cíclicos para capturar este contexto de recuperación económica. Entonces, si agrupamos un poco todo lo que hemos conversado desde el punto de vista de desempeño económico, lo que estamos esperando para este año y las perspectivas para distintas clases de activos, vemos que este 2021 se perfila como año de recuperación. Estamos teniendo un proceso de vacunación progresivo en distintas regiones del mundo. Estamos teniendo, obviamente, de corto plazo algunos traspiés. En Europa, por ejemplo, sí hay mayor dificultad con algunas vacunas, el caso de AstraZeneca en ese sentido. Mientras que en Estados Unidos la situación está siendo mucho más positiva. Y en Asia Emergente también la recuperación en China está siendo un motor para la región. Con eso estamos teniendo commodities al alza en este contexto y mayor apetito por riesgo por parte de los inversionistas. Entonces, con eso en mente, vemos que se está dando una mayor rotación por el lado de la renta variable internacional en términos de composición sectorial. Vimos que el año pasado el sector tecnología era el sector favorito y que entregó muy positivos retornos el año pasado. Por ejemplo, el Nasdaq el año pasado rentó casi un 40%. Este año posiblemente pueda ser un año más complejo o de mayor dificultad para buscar esos retornos en ese sector en particular. Mientras que otros sectores más vinculados a la recuperación cíclica, como el sector financiero, por ejemplo, el sector industrial, el sector de materiales, el sector energía, podría tener una mejor dinámica de aquí para adelante. Entonces, eso ya nos lleva, en cierta medida, a ir delineando ciertas posiciones en los portafolios para enfrentar este 2021 en ese escenario. El otro tema también que está generando bastante tensión es lo que pasa con la volatilidad de las tasas de interés. Creemos que esta volatilidad está siendo impulsada principalmente por las tasas reales, lo que no necesariamente quiere decir que los bancos centrales se preocupen mucho y empiecen a retirar estímulos, sino que más bien están obedeciendo a un escenario de vuelta, a un escenario más normal, desde el punto de vista económico, de recuperación. Por lo que en ese sentido vemos que las acciones podrían tolerar bastante bien este desempeño que están teniendo las tasas. Mientras que por el lado de la renta fija, claramente va a haber presión desde el punto de vista de performance, viendo que la subida de las tasas de interés claramente puede perjudicar la rentabilidad de alguno de estos activos. Entonces, creemos que hay que tener bastante selectividad en esta clase, por el lado de la renta fija, tanto local como internacional, en términos de activos que nos permitan ser menos sensibles a este contexto de volatilidad. De las tasas de interés que claramente puede afectar la clase activo, pero que también tengamos un factor compensatorio por ese lado, que puede ser por el lado del nivel de tasa que estamos obteniendo en este tipo de instrumentos. Entonces, ahí vemos que existe un tema de selectividad también en la renta fija que creemos que es importante de mencionar. Entonces, aquí, Felipe, sí. Sí, hola, Sebastián. Buenos días, le habla a Felipe Laborde. Muchas gracias por tu presentación y las proyecciones económicas. Muy interesante. Le agradezco a todos nuestros invitados por sus preguntas. Son hartas y muy buenas. Las voy a, Sebastián, agrupar en base a los cuatro temas que comentaste anteriormente, ¿no es cierto? Tiene relación con China y su impacto, el crecimiento de China y su impacto en los commodities. Todas las titulares y después vamos a las preguntas específicas porque tenemos varias en cada tema. La inflación, lo mencionaste, tanto en Chile como afuera. El crecimiento de Chile y el tipo cambio. Tenemos varias preguntas. Y las alzas de tasa, también lo mencionaste. Y el desempeño de los mercados. Repasemos las preguntas primero y después vemos las recomendaciones de los porfolios para mitigar cada uno, cómo está posicionado, relacionado con cada uno de estos temas, el dólar, la inflación y el tema de los commodities. Partamos primero con China. Se ha hablado de China, de que pueda haber un superciclo de commodities y también que China podría bajar el acelerador, ¿no es cierto? Históricamente ha tenido boom de crédito y hay una preocupación también en caso de que China saque el acelerador, sacar el acelerador, pues China es crecer al 6%, pero que baje un poco el acelerador y podría haber una baja de commodities. Entonces, la primera vez que puede bajar ese estímulo económico y qué efecto podría tener los commodities. Y la otra es, si crees que estamos en un superciclo, son caras de, dos caras de una misma moneda, pero antagonistas. Partamos por ahí. Perfecto, perfecto. Muy buena pregunta, Felipe. Dado que estamos observando de que gran parte del rally que hemos tenido o alza en los precios de las materias primas ha sido explicado en cierta medida por la demanda que ha tenido China en los últimos trimestres, ¿qué puede pasar de aquí para adelante? Estamos observando que, sin lugar a dudas, China eventualmente va a seguir con su proceso de transformación económica, ¿ya? Eso es importante mencionar, por lo que en ese sentido a lo mejor estos estímulos que vimos en China para recuperar la actividad no serían persistentes. Y en algún momento de este año podríamos empezar a observar ya mayor control por parte de las autoridades chinas, viendo que ya no es tan necesario aplicar estos estímulos y más bien reencauzar esta economía en el proceso de transformación secular que está llevando a cabo, que es una economía que ya está siendo menos dependiente de la demanda de materias primas, ¿ya? Menos intensiva en inversión en la parte manufacturera, ¿ya? O sea, estamos dejando atrás la vieja China en términos industriales, por decirlo de alguna manera, y enfocarnos más en una economía ya del siglo XXI, más enfocada en el sector de mayor, más valor agregado, tecnología, por el lado también del sector de un nuevo consumidor, una clase media emergente que va a tener un mayor poder adquisitivo. Entonces vamos a ver que secularmente las tasas de China de crecimiento de este 6% que vamos a esperar este año van a volver a retomar a lo mejor una tendencia decreciente hacia adelante que no necesariamente implica que la economía china lo está haciendo peor, sino que más bien la naturaleza de cómo se va a ir comportando esta economía va a llevar a que las tasas de crecimiento sean más bajas, pero también más estables en el tiempo. A diferencia de lo que era antes donde teníamos mucha volatilidad. Entonces por eso vemos que a lo mejor este estímulo que estamos teniendo en China va a ir disipándose hacia adelante. Eso por consiguiente creemos que puede ir afectando el precio de las materias primas en el transcurso de los próximos trimestres. Pero tenemos que también ser, darnos cuenta también de que la situación que estamos observando en el mercado, en algunos commodities en particular, es de mayor estrechez en la producción. Y ahí creemos que a lo mejor el cobre en ese sentido puede ser más resiliente en términos de precio de aquí para adelante dado que estamos con déficit en el mercado. ¿Ya? Entonces con eso a lo mejor vemos que eventualmente el cobre se podría seguir manteniendo en torno a estos niveles de corto plazo y en los próximos meses. ¿Ya? Cochilco, por ejemplo, igual está viendo precios promedio más bajo lo que está teniendo hoy día. Eventualmente vemos que puede haber revisión a la alza en los próximos meses por parte de esta entidad. Está en torno a 3,5 dólares la libra, posiblemente el precio promedio que tiene Cochilco para este año. Eso podría revisarse a la alza. ¿Ya? Nosotros también creemos que esto puede ser sujeto de revisión en el transcurso de este año. Nosotros también estamos con niveles algo superiores a eso de 3,5 para el año en el cobre. Viendo cómo está hoy día, posiblemente veamos algo más alto. Pero también hay que tener en cuenta de que esto eventualmente se puede ir disipando si es que estos precios más altos finalmente lleven a un proceso de inversión por parte de la industria minera hacia los próximos años. Hemos tenido una década pasada en donde vimos que la inversión minera más bien fue bastante más presionada luego de lo que pasó en la década de los años 2000. Entonces, con eso, a lo mejor eventualmente podríamos ir viendo una recuperación en la producción que finalmente lleve a que esta situación de mercado hacia los próximos años se pueda ir normalizando y ver precios a lo mejor más bajos de los que tenemos hoy día. Por el lado del petróleo, por ejemplo, creemos que la situación está siendo mucho más compleja de aquí para adelante. Vimos que la Agencia Internacional de Energía, por ejemplo, ya proyecta de que los niveles de demanda de esta materia prima más allá del 2023 estarían incluso más bajo que el 2019. O sea, en el fondo posiblemente ya se empieza a testiguar de que llegamos a un pic de demanda por parte de esta materia prima en el mundo, sobre todo en economía desarrollada y tiene mucho que ver con eso lo que pasa con el proceso de electromovilidad y también tecnologías más limpias, el hidrógeno verde, etcétera. Entonces, claramente vemos que por ese lado a lo mejor el petróleo de aquí para adelante la tendencia eventualmente no necesariamente sea alcista. Por lo que vemos que a lo mejor el superciclo de materias primas no va a ser transversal, sino más bien puede ser en algunos commodities puntuales en ese sentido y a lo mejor el cobre desde ese punto de vista puede estar bien posicionado teniendo en cuenta la coyuntura de oferta y demanda que tenemos hoy día y las perspectivas que tenemos para esta materia prima en términos de electromovilidad y cambios tecnológicos. Mientras que el petróleo posiblemente a lo mejor ya la situación está siendo mucho más compleja de aquí para adelante. Eso sería ideal para Chile tener un petróleo bajo que somos importadores de petróleo, ¿no es cierto? Y exportadoras de cobre sería el sueño ideal. Sin lugar a dudas. Creemos que claramente también con esta coyuntura de commodities por el lado del cobre, por ejemplo, estamos teniendo un viento de cola que puede ser sustancial por la relación que tiene con las cuentas públicas. Un centavo más o menos en el precio del cobre incide bastante en el ingreso de las cuentas públicas. Cerca de 60 o 40 millones de dólares más o menos según las últimas estimaciones. Entonces, viendo estos niveles de cobre hoy día totalmente eso puede tener un impacto positivo desde el punto de vista fiscal para Chile si es que todo tiende a ser persistente hacia los próximos años. Claro, de esto hay muchas preguntas relacionadas, mencionaste el petróleo que con todas estas innovaciones en la energía para Chile sería bueno un precio del petróleo bajo, mejor todavía un precio del cobre. Para Brasil sería negativo un precio del petróleo bajo al igual que México. Me salto a la inflación. Una gran preocupación, ¿no es cierto?, ha salido en la prensa, el bono del tesoro americano ha estado subiendo, el de 10 años fuerte. ¿Qué instrumentos recomiendas y dispone el banco, el banco vice, para mitigar los efectos negativos que podría tener la inflación en los portafolios de inversión? Bueno, eso lo vamos a comentar también un poquito más adelante para ir resumiendo. pero si me apuras, obviamente creemos que existen instrumentos por el lado de la renta fija local, por ejemplo, bonos indexados a la inflación. O sea, la UEF creemos que va a seguir siendo un activo que nos va a proteger de ese riesgo dado que se corrige con las variaciones del IPC. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un activo local que nos puede proteger desde el punto de vista de riesgo de inflación. Y ese es el activo más líquido, si lo queremos ver así desde el punto de vista de un inversionista que a lo mejor necesita liquidez de corto plazo y puede en el fondo obtenerla mediante la venta de estos instrumentos. Otros vehículos que también nos protegen con la inflación, por ejemplo, pueden ser activos inmobiliarios que también están indexados a la UEF, pero ahí claramente la liquidez es mucho menor. O sea, uno no puede salir a vender inmediatamente el departamento o el edificio y tener obviamente el dinero en el corto plazo. Entonces, ahí en el fondo hay cierta distinción, pero también nos protege en cierta medida del riesgo inflacionario y también tiene algunas ventajas desde el punto de vista de flujo, si es que son activos consolidados en barrios consolidados que nos permiten tener un ingreso constante en el tiempo y estable y que también compite en ese sentido con la renta fija, pero tenemos ese tema de liquidez que también es importante distinguir. Ahí vamos a entrar más adelante en las recomendaciones de inversión y por el lado internacional también tenemos instrumentos que se corrigen con la inflación. Hay bonos del Tesoro de Estados Unidos que también están indexados y también hay otros instrumentos que son a tasa flotante en el sentido de que estas tasas se van moviendo en el tiempo y uno en el fondo no va capturando este efecto de valorización o caída en precio por las alzas de las tasas porque el instrumento sube su tasa de interés y se corrige el precio inmediatamente y queda más estable en ese sentido y uno va capturando más bien una mayor tasa en el tiempo si es que estas van subiendo entonces activos a tasa flotante por ejemplo en Estados Unidos también pueden ser interesantes para resguardar los portafolios en el ámbito internacional con el riesgo de inflación. Perfecto. Nos pasamos a Chile nuevamente relacionado a la inflación yo creo qué pasa si esta presión inflacionaria que sobrepasa el 4% recordemos que el Banco Central fija un 4% por tope y 2% por ajo crees que prendería alarmas y podría qué podría hacer lo cual afectaría la renta fija Exactamente bueno nosotros estamos más bien en la vereda de que esto sigue siendo más bien de características transitorias como comentamos en la presentación veíamos una situación de inventarios en las compañías que está siendo bastante estrecha de corto plazo que está tendiendo a normalizarse pero sin lugar a dudas está generando presión en algunas actividades y eso en el fondo puede llevar a que la inflación como estamos proyectando pueda llegar al 4% hasta la mitad de este año pero vemos que dado que existe un mercado laboral que aún está siendo bastante débil todavía en su desempeño con una recuperación del empleo que se está dando pero todavía no con la robustez que podríamos estar esperando el Banco Central también lo destacó últimamente en sus últimos comunicados eso da a entender de que todavía hay capacidad ociosa en la economía y bastante vulnerabilidad desde el punto de vista de las decisiones de consumo eso creemos que es importante y mirando más a largo plazo o sea por ejemplo la decisión de compra por parte de los consumidores hacia adelante también tiene un componente de estabilidad del mercado laboral que es relevante ahora estamos obviamente con las inyecciones de estímulos de corto plazo de transferencia y también obviamente los retiros de los fondos de pensiones que han generado un impacto transitorio en los ingresos de los hogares que a lo mejor puede ser destinado a consumo a lo mejor puede ser destinado a repactar deudas reprogramar en el fondo esas obligaciones pero eso se va a disipar y si no tenemos un mercado laboral que después nos acompañe de manera positiva ese consumo que estamos teniendo ahora y a lo mejor presiones en los precios se puede ir disipando hacia los próximos trimestres entonces por eso vemos que más bien esta situación de inflación está siendo transitoria eventualmente y no vemos espacio a lo mejor para que los bancos centrales este año por lo menos sean muy agresivos en ir retirando sus estímulos también en Chile o en Estados Unidos Santiago tenemos muchas preguntas relacionadas con el tipo cambio nacional el tipo cambio nominal está en 7.30 ahora mencionaste en la presentación que un precio de equilibrio era en torno a 7.30 ¿no es cierto? lo mencionaste en una lámina pero ¿qué pasa si se produce este superciclo como hoy sigue subiendo el precio del cobre? ¿a qué niveles de precio crees que podría intervenir el banco central? Bueno hay que tener en cuenta que ya el banco central está interviniendo el mercado cambiario creemos que es importante puntualizar que ya a partir del mes de enero de este año el banco central se encuentra en un proceso de compra de divisas en el mercado para llegar a casi 12.000 millones de dólares hacia el año 2022 ¿ya? Entonces ya tenemos un proceso de intervención en el mercado por parte del banco central ¿ya? que generó un impacto al alza sobre el tipo de cambio si se acuerdan en su minuto a comienzos de este año a 7.40 y tanto más o menos pero ya después de eso empezamos a ver cierta devolución y cierta normalización y ya volver a este rango en torno a los 7.30 y 6.90 como piso ¿ya? Vemos en ese sentido de que esta intervención del banco central está siendo más bien de carácter de recuerdo dado que está construyendo reservas en ese sentido más que por un proceso de desalineamiento del tipo de cambio real con sus fundamentos como comentábamos anteriormente el tipo de cambio real hoy día está en torno a los 100 puntos eso es consistente con los 730 que estamos viendo hoy día por lo que más bien esta intervención que está teniendo el banco central hoy día no está siendo por un tema de desalineamiento de esta variable sino más bien por un fin más de resguardo y más bien vemos que si nos acercamos al promedio histórico en ese contexto con cobre al alza etcétera los 690 también serían un nivel a lo mejor en donde el banco central tampoco toma alguna acción por un tema de desalineamiento ¿ya? Distinto es si es que nos vamos acercando niveles bajo el promedio histórico en términos de tipo de cambio real que ahí podría ser más bien cercano a la unidad de 87 puntos posiblemente pero para eso tendríamos que ver también de que se dé una recuperación sustancial en el ámbito local con un crecimiento bien positivo más allá de este año 2021 para asumir de que a lo mejor hay un desalineamiento bastante fuerte con del tipo de cambio para justificar una intervención por ese lado pero ahora de momento si estamos con intervención eso no hay que olvidarlo pero más bien es con un fin de resguardo del banco central de construir reservas para responder a episodios más tormentosos que podrían venir en los próximos años perfecto pasemos a las alzas de tasa y desempeño en los mercados como esta alza de tasa han afectado algunos mercados pesados en este sector tecnología ¿crees que estas alzas de tasas podrían afectar los bonos corporativos de las empresas emergentes especialmente en latinoamérica en dólares porque las empresas se han endeudado mucho en dólares las empresas chilenas y especialmente en latinoamérica ¿cómo ves esa alza de tasa de cara a esos bonos? Bueno claramente este movimiento de la alza de las tasas puede estar generando presión de corto plazo en algunos instrumentos de renta fija corporativa latinoamericana pero vemos que también desde el punto de vista del numerador de las empresas que en este caso de los precios de los commodities por ejemplo estamos teniendo una dinámica mucho más virtuosa y de manera transversal entonces en ese sentido vemos que a lo mejor se estaría compensando en parte ese movimiento de las alzas de tasa que estamos viendo las tasas base y a lo mejor podríamos ver de que este diferencial que tiene la tasa del bono corporativo con la tasa de bono del tesoro de los Estados Unidos lo que se conoce como spread pueda tener algún espacio de compresión adicional entonces ahí vemos que existe cierto colchón si lo queremos ver así para la renta fija internacional emergente que puede ser por ese lado de nivel de spread y porque también vemos que los flujos que se han dado en esta clase de activos han tendido a recuperarse en el último tiempo pero aún así no es el activo favorito o en el fondo que han tenido los inversionistas en los últimos años por lo que a lo mejor si se da esta dinámica virtuosa como estamos mencionando de recuperación económica podríamos volver a ver entrada de flujo en estas clases de activos lo que tendría a controlar a lo mejor el alza de tasas por el lado de la tasa base mediante una compresión en el spread tenemos preguntas de la bolsa chilena no sé que hemos visto un repunte una de las bolsas que más ha subido este año no es cierto lo mencionaste también sigue viendo una oportunidad de compra por el alza del precio del cobre a pesar bueno tenemos varios procesos políticos este año pero ahí que podría pesar más el tema económico político como lo ves ahí bueno claramente el tema político puede generar incertidumbre en las próximas semanas ya vemos eso sí que hay algunos elementos que pueden ser positivos en despejar en ese tema en ese tema algunos riesgos dado que como estábamos comentando estamos viendo de que la oposición por ejemplo está bastante atomizada desde el punto de vista de listas ya eso permite no solamente para el electorado una mayor distinción de las posturas de cada lista ya distinto si fuera unificada sino que también atomiza a lo mejor el grado de fuerza que puede tener esta oposición en la convención por lo que en ese sentido podríamos ver a lo mejor esta es una suposición mía en verdad puedo estar equivocado pero en el fondo vemos que a lo mejor esto puede ser más equilibrado eventualmente así es que esta elección de abril tiende a lo mejor a despejar ese tema y a lo mejor genera una discusión mucho más equilibrada y más consensuada en ese sentido más que algo que sea liderado por los extremos en esta convención y por otro lado estamos con el tema del viento de cola de los commodities de la recuperación económica el proceso de vacunación y eso claramente lo han capturado algunas compañías chilenas que durante el año pasado estuvieron muy castigadas y que a lo mejor ahora con un proceso de reapertura se deberían ver muy favorecidas al caso por ejemplo de los malls el sector consumo también ha tenido sorpresa en resultados últimamente entonces claramente vemos que a lo mejor eso puede seguir acaparando titulares principalmente más que los otros temas a lo mejor que pueden generar incertidumbre de corto plazo y vemos que desde el punto de vista de valorizaciones por ejemplo si comparamos la bolsa chilena con el resto de las bolsas del mundo la bolsa chilena sigue siendo una bolsa altamente castigada si se compara con el resto por lo que tiene un potencial de apreciación importante pero también volviendo al otro punto es importante no solamente tener ese tema sino que también el contexto nos acompaña en general estamos teniendo un contexto que está empezando a ser un poco más positivo entonces miraría un poquito más la bolsa chilena si sin lugar a dudas pero también hay que tener en cuenta que hay que ser muy selectivo con gestión bastante activa porque no podemos ignorar este riesgo político que puede estar detrás perfecto gracias gracias a tián y gracias a todos por sus preguntas tenemos muchas preguntas pero no nos alcanza el tiempo para poder responder todas pasemos Sebastián a una cosa más práctica las recomendaciones dadas las proyecciones que nos diste ¿qué recomiendas hacer? tenemos recomendaciones de renta variable y de renta fija temas temáticos y alternativos si podemos partir con la renta variable perfecto mira partiendo por el lado de la renta variable vemos que el mayor sesgo estaría más marcado hacia mercados emergentes como les estaba comentando en esta oportunidad mirar un poquito más allá de Estados Unidos ir a ver otros mercados en ese sentido viendo que también este año como es un año de recuperación las utilidades también deberían ser bastante positivas obviamente aquí hay una expectativa de crecimiento muy agresiva en algunas regiones que podría sincerarse pero aún así vemos que el desempeño sigue siendo favorable en ese sentido para gran parte de los mercados vemos que a lo mejor tener una mayor exposición a sectores cíclicos en la renta variable internacional en ese sentido ahí vemos que regiones como Latinoamérica por ejemplo podría haberse favorecida en un contexto de más largo plazo con comodities al alza políticas monetarias que también siguen siendo favorables en este escenario y también el proceso de vacunación y recuperación económica y por el lado local como les contaba la valorización está bastante atractiva si se compara con la historia pero también tenemos que ver que el contexto nos acompañe para ver si es que esto puede seguir siendo más positivo de aquí para adelante vemos que más bien la recomendación en renta variable nacional sigue siendo de gestión activa más que comprar el índice común todo pensando de que todo va a subir porque aquí vemos que pueden haber ganadores y perdedores en este escenario que estamos observando por lo que más bien la gestión activa sigue premiando creemos nosotros en la bolsa chilena ya sea a través de un fondo de gestión activa dedicado o a través de una cartera accionaria con alta selectividad desde el punto de vista de renta fija vemos que vemos que las tasas están subiendo pero aún así el contexto histórico sigue siendo de tasas muy bajas las tasas de bonos del tesoro de Estados Unidos a 10 años están en el 1,7% hoy día pero siguen siendo todavía niveles bajos respecto a la historia entonces vemos que desde el punto de vista la búsqueda de tasas la búsqueda de vengo por parte de los inversionistas este año podría continuar y ahí vemos que activos de renta fija internacional como por ejemplo la deuda corporativa en Estados Unidos de grado especulativo high yield en el fondo que está en el gráfico de la izquierda puede ser una clase de activo que puede ser interesante a mirar para la renta fija dado que es una clase de activo que tiene mayor tasa también tiene una duración más corta respecto de otros instrumentos de renta fija entonces eso también le quita cierta sensibilidad al movimiento de las tasas de interés que estamos teniendo hoy en día y vemos un contexto de recuperación entonces por eso vemos que a lo mejor ese tipo de instrumento puede ser interesante en un portafolio para la renta fija internacional y también la deuda latinoamericana con congestión activa puede ser bonos latinoamericanos corporativos con grado de inversión o también con cierta exposición a mercados a lo mejor que tienen un poquito de clasificación más débil pero también perspectivas de recuperación interesante como el caso de Brasil por ejemplo que se está perfilando para este año a pesar del ruido político que estamos teniendo de corto plazo igual Brasil sigue siendo una economía que tiene un crecimiento atractivo para este año 2021 y eso por consiguiente también debería favorecer el desempeño de sus compañías en el agregado ayer tuvimos reunión de política monetaria del Banco Central de Brasil subiendo las tasas de interés eso creemos que también puede generar mayor resguardo para la moneda o sea mayor mayor fortaleza eventualmente en el mediano plazo si es que también el Banco Central sigue tratando de defender en ese sentido el real y eventualmente buscar que este se pueda seguir apreciando acompañado por la recuperación y en la renta fija nacional vimos que los bonos en UEFE siguen siendo un activo que hay que tener en las carteras en los portafolios bonos corporativos en este proceso de recuperación creemos que agrega mayor rentabilidad respecto a los bonos estatales viendo que los bonos estatales también tienden a moverse un poquito más con el movimiento de tasas internacional mientras que los bonos corporativos dado que tienen un colchón por el lado del spread este diferencial que tienen las tasas de bonos de empresas con las tasas base esto nos puede defender a lo mejor en ese sentido y ahí podríamos tener un exceso de retorno o un mejor desempeño relativo a estar solamente invertidos en renta fija soberana en Chile pero vemos que la UEFE sigue siendo el activo favorito en la renta fija nacional viendo esos activos tradicionales vemos que también es necesario ir complementando esta cartera que vemos con renta fija renta variable local internacional con otro tipo de activos y aquí vemos que los activos alternativos por ejemplo están acaparando mayor interés no solo porque claramente para buscar un mayor retorno o un retorno similar a lo que era en la década pasada es necesario ir incorporando esta clase de activos dentro de los portafolios por ejemplo aquí a la izquierda vemos un portafolio de un cliente institucional como un fondo de pensiones por ejemplo que para obtener un 7% de retorno en dólares por ejemplo en el año 2008 era bastante simple un portafolio 50-50 renta fija renta variable ahí teníamos tasa de bonos del tesoro en Estados Unidos en el 2008 en torno al 4,5-5% a 10 años por lo que no era tan difícil en ese contexto buscar rentabilidad del 7% con este mix de activos ahora la situación es mucho más desafiante tasas de bonos del tesoro en Estados Unidos al 1,7% ¿cómo podemos llegar al 7% de rentabilidad en ese sentido? vemos que claramente ahora se ha aperturado el abanico desde el punto de vista de mix de activos y aquí vemos que un porcentaje está empezando a ser destinado a inversiones en activos alternativos como capital privado activos inmobiliarios etcétera que nos proveen un poquito más de rentabilidad que es lo que vemos en el gráfico de la derecha y también pueden tener una correlación más baja con los activos financieros de mayor riesgo como las acciones entonces ahí también estamos tratando de buscar mayor diversificación en nuestras inversiones tratar de que no se muevan todas para el mismo lado y tener un atractivo retorno también en ese sentido pero esto también va de la mano con que también estamos sacrificando liquidez como les comentaba uno puede vender un bono del banco central en UEFE mediante el rescate de un fondo mutuo sin ningún problema tenemos esos fondos ya en un día pero por ejemplo vender un activo inmobiliario eso demora mucho más entonces ahí vemos que existen ciertos sacrificios que uno tiene que tener pero claramente dado el contexto de tasas de interés es muy necesario ir considerando esta clase de activos y creemos nosotros que ahora en el mercado existen alternativas muy interesantes para ir exponiéndose a este tipo de instrumentos con ciertos resguardos y también tratando de limitar estos riesgos o estos factores un poquito más negativos que pueden tener este tipo de inversiones en temas de liquidez me refiero y el otro tema también que puede ser interesante y complementario es lo que pasa con las inversiones temáticas querámoslo o no la pandemia introdujo cambios en los hábitos de los agentes y ahora estamos en periodos bastante interesantes en ese sentido para este tipo de activos pero sabemos que este tipo de inversiones involucran también un mayor riesgo dado que están innovando en muchos campos como la electromovilidad el contenido digital la robótica inteligencia artificial todo lo que tiene que ver con genética y salud cómo vamos a responder ahora a personas que viven más tiempo y van a tener obviamente necesidades que hay que responder eso también está en este campo y eso en el fondo creemos es muy interesante a considerar desde el punto de vista de inversiones porque en el largo plazo en la medida que vamos combinando estas inversiones temáticas con un portafolio tradicional nos permite tener mayor exceso de retorno respecto de estar solamente invertido en acciones globales tradicionales como es lo que está en el gráfico de la derecha un portafolio 100% temático por ejemplo nos lleva a tener excesos de retorno muy altos respecto a acciones internacionales en el largo plazo pero también existe un trade off hay algo que hay que transar que tiene mucho que ver con la volatilidad de ese exceso de retorno que claramente es mucho más alta estamos teniendo movimientos muy importantes en este tipo de instrumentos en el corto plazo con caída del 5% en un día no es raro ver eso pero si miramos más allá del corto plazo viendo que esto está introduciendo cambios en los hábitos de los consumidores están en terrenos muy innovadores y muy interesantes creemos que son un complemento muy interesante para un portafolio diversificado entonces vemos que si queremos aterrizar esto desde el punto de vista de composición de un portafolio en base a lo que comentamos anteriormente vemos que hay un mayor sesgo activo de riesgo en la renta variable tradicional por el lado internacional estamos más expuestos posiblemente a sectores más cíclicos con una preferencia en latinoamérica mirando este precio de commodities que nos podría favorecer esta recuperación etcétera la bolsa local más bien un posicionamiento neutral si nos comparamos con la industria esto más bien es para ver preferencias respecto a la industria no necesariamente significa de que no tenemos nada de uno de estos activos sino que a lo mejor tenemos menos que la industria en general para marcar nuestros puntos vemos que más bien en el lado de la bolsa local vemos que por los riesgos que estamos inmersos hace sentido todavía no tener una sobreexposición pero si una gestión activa aquí vemos que premia mucho tener activos de gestión activa como un fondo diversifique un fondo que tiene posiciones agresivas en algunos en algunos instrumentos de renta variable o una cartera diversificada con algunas acciones que consideremos tengan atractivo retorno en esta coyuntura vemos que la renta fija es un activo que está más presionado por el movimiento de las tasas de interés en este contexto de recuperación pero eso no significa que no seamos selectivos en esta clase de activos vemos que la renta fija local hace sentido tener más UF en el portafolio buscar un poquito más de tasa desde el punto de vista de tener más corporativo y desde el punto de vista de duración también un poquito más respecto de la industria pensando de que el banco central creemos nosotros no se va a mover con su política monetaria este año viendo que este tema de inflación podría ser de características transitorias por lo que en ese sentido vemos que puede existir cierto techo al movimiento al alza en las tasas y viendo que las tasas de corto plazo están teniendo muy baja rentabilidad vemos que igual hace sentido buscar un poquito más de tasa en la renta fija y eso a lo mejor nos lleva a asumir un poquito más de riesgo dentro del portafolio por el lado de duración pero también como estamos con menor posición respecto de la industria en el relativo posiblemente nos comportemos mejor en ese sentido si es que vemos mayor volatilidad en las tasas de interés y por el lado internacional también muy similar no es nuestra clase de activos favorita ahora pero si vemos que dentro de esta hay posiciones que nos hacen mucho sentido que es buscar un poquito más de tasa tanto en mercados desarrollados como emergentes y ahí tenemos por ejemplo deuda emergente corporativa en dólares también corporativa latinoamericana en dólares nos hace sentido también en los portafolios y más allá de un portafolio líquido que es lo que estamos viendo aquí que en el fondo podemos rescatar nuestras inversiones y tenerlas en un corto periodo de tiempo creemos que hace sentido también complementar eso con otros activos que nos pueden entregar más retorno pero están sujetos obviamente a riesgos propios de mayor volatilidad o también temas de liquidez que hacen que a lo mejor sea que afecten un poquito más este tipo de inversiones para que sean las más importantes dentro del portafolio vemos que hace sentido tenerlas pero que siguen siendo un complemento y que no sean nuestras inversiones bases pero creemos que agregan valor en el mediano plazo son activos interesantes que nos protegen también de algunos riesgos locales por el lado de inflación por ejemplo o nos permiten buscar mayor retorno dado que estamos invirtiendo en cambios disruptivos en nuevas tendencias en nuevas ideas que pueden generar procesos de cambio en los hábitos de los consumidores entonces si resumimos esto para un perfil balanceado está más bien nuestro posicionamiento hoy día en términos de preferencia perfecto gracias Sebastián por tu presentación y recomendaciones junto a Hugo la carrera le agradecemos a todos por habernos acompañado en nuestro webinar Vice Inversiones por favor antes que se vayan Sebastián puedes pasar la lámina para el código por favor gracias por favor si pueden escanear el código QR que pueden ver en pantalla ahora y nos ayuden respondiendo una gran encuesta es muy importante conocer sus opiniones y la experiencia para que podamos mejorar cada vez más espero que se cuiden y se mantengan sanos hasta pronto y se ponen